bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en chapeltique cerca del turicentro flor del río en san miguel es una casa totalmente nueva en residencial villa ascencio chapeltique las características son amplia sala cinco habitaciones cuatro con baño compartido comedor cocina con lavatrasto y barra desayunadora dos baños cochera para dos vehículos estacionamiento para ocho vehículos área de lavado amplio patio jardín construida en tres lotes 30 x 25 metros 750 metros cuadrados lote de 10 x 25 sin construcción propiedad totalmente cerrada con paredes y tela ciclón el precio de venta es de 168 mil dólares para más información al 78 32 79 74 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos